Se entregaron pensiones en la localidad de San José. La entrega se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Centro Integrador Comunitario el martes en horas de la mañana. Es una demostración más del trabajo de un equipo que solo piensa en la gente, nos manifestó el Intendente Carlos Rodríguez. Estamos nuevamente entregando beneficios de pensiones a más de 10 beneficiarios. Esto es la prueba fehaciente de un grupo de trabajadores del SIC que con mucho compromiso y predisposición logran este tipo de beneficios para la gente. Hoy es un día importante ya que no solamente estamos arrancando con la entrega de las pensiones sino también tenemos acá muy cerca dos obras importantes que seguramente van a venir a reforzar todo lo que estamos haciendo en lo que hace a acción social. Más de 2.700 beneficios desde que comenzamos nuestro trabajo institucional ponen de manifiesto que acá en San José se trabaja en forma responsable y que tenemos una mirada permanente hacia la gente. Cada una de estas personas que hoy lleva su beneficio también pasa a ser o a tener su obra social que es incluir salud donde por ahí a veces parece que como es una obra social de atención pura y exclusivamente hospitalaria muchas personas, no digo menosprecian, pero no le dan el valor que realmente tiene. Hoy yo creo que San José y nuestra provincia a través de lo que hoy significa la salud pública y básicamente lo que los hospitales pueden brindar si realmente tienen una cobertura social que se merecen.